ahí está mi llave ya está acá buscamos claro, lo detectamos con los este estímulo este es un estímulo mire cuantos vienen ahí ahí tiene que haber jaleas generalmente ponen a los dos días tres días esta buena porque esta bien estimulada para hacer ya, ya, ya si yo no senti ya si hasta el calofrio este hasta la sangre te sacan a mi me han sacado sangre de los dedos ahí en la caballeta de capó que también se puede usar agua destilada si nunca lo he hecho yo lo he usado y me ha funcionado cuando hubo una capacitación de de David Mejía el mismo David Mejía la dio allá en el sur de cinco días subimos en un en el, esto donde los militares ahí se hizo la capacitación y tenemos un apiario de la escuela y ahí lo hicimos y usamos no si, si la prensa seguro la... como lo llevaba iba en la moto y iba haciéndole así el tío que me pegó una pic... cual fue el de... el de cría abierta este tiene cría abierta ese bueno para los compañeros tomando en consideración que esta colmena la queremos exclusivamente para la producción de jalea real entonces ubicamos la cría abierta va pegadito al marco real porque es un atractivo que jala las abejas a las nodrizas específicamente a calentar esa cría al estar cerca del marco real entre uno y otro eso atrae a ese marco real a que vayan a poner jalea real las abejas nodrizas esto porque van sellados estos de acá porque la que van haciendo va buscando la cría nueva ellas por instinto nacen y van a buscar donde... exacto Yoba esa colmena la pueden estar usando todo el tiempo solo para que reina ella pierde si pierde fíjate que pasa entonces yo pienso que a las dos veces que le pueden sacar hay que cambiar fue de que dejamos una reina de las que nacieron pero después de la de la primera generación y estuvo como quince días y lo funcionaba puede ser pero tienen que estar inyectando abejas nodrizas desgaste volvere aj Tiene quebrada la punta Lo que haría El marco real Miren lo que voy a poner Lo llamo La miel solo es para que pegue Hay una gota grande y se cae La larva que deben de sacar es esta Específicamente Es esta No la pude sacar Voy a ver Encontrar otra En este panal no hay mucha Esta es la larva de uno o dos días Cuando hay más Cuando hay más Es la que se pone así Sí Pero esa está mal hecha Sí Uy Más fácil de hacer La primera Que dice que un huevito Debo sacar otra Así no puedo Así no puedo Si esta me dijo que era No me quemaron Agarraron Busquese otra de la misma 3 Tres ¿Qué existe? Dükelas A queords ¿Quién cold un huevito Los idlegalos Que温id Son una Son una Como una Son una Estaba ST Son una Cuidra Son una Son una Son una